Konami, bate récord, comenzamos ¿Qué es amante de los videojuegos? Truth Game es tu página, tu tienda de confianza ¿Estás pensando en pillarte de algunos de los nuevos títulos como son FIFA 21, PES 21, UFC 4 o Capitán Tsubasa, entre otros Así que amigos, no te lo puedes pensar Truth Game, Truth Game, Truth Game Tu tienda de confianza, precio económico, calidad asegurada Así que amigos, no te lo puedes pensar Truth Game, tu tienda de juegos favoritos Hola amigos, bienvenidos al canal de PES Forever De vuestra amigo José PES Forever Comentando y nada amigos, hoy traemos un video referente a Konami De el trimestre de las ventas de Konami Chavales, y os acordáis Que dejamos un video hace poco Hablando de que pasaría con Konami Con las divisiones, que van a tener Alguna reestructuración en la compañía Y muchos se estaban rumoreando PES va a desaparecer, Konami Está en horas bajas Es una de las compañías de videojuegos Que va a desaparecer, muchos de youtubers Entre ellos Sassel y demás Estuvieron nombrando De que Konami va a desaparecer, que lo tuviera Que lo tenía que comprar otra compañía Para reflotar y demás, ¿no? Pues chavales, en el día de ayer Con una misa, con un comunicado ¿Vale? Y que fue la sorpresa Que batió récord En estos últimos nueve meses De ventas y de beneficios Sí chavales Todo esto me diréis José, a mí qué me importa Yo lo que quiero es que me saque un juego En condiciones Para yo llegar A mi consola Llegar de trabajar Del colegio Del trabajo De la facultad Y jugar a mi PES Y sea un juegazo ¿Vale? Sí Interesa ¿Por qué? Porque todo lo que Konami gane Lo va a implementar En los juegos De su franquicia Eso, ahora mismo Su juego estandarte O el juego más importante Que tiene Es Pro Evolution Soccer Junto a Metal Gear Que ya saben En Metal Gear Se cargaron la saga Y no sé si volverá Y Silent Hill Pero Todo esto son buenos Buenos números Que ahora vamos a ver Vamos a irnos a la noticia Y vais a ver Cómo Konami No desaparece Sino Konami va a seguir Sacando Pro Evolution Soccer Y Esperemos Ojalá Recemos Cruzamos los dedos Y nos saquen un producto Digno Para la Next Gen Así que amigos No me quieran enrollar Suscríbete al canal Reventa al like Si queréis que sigamos subiendo Vídeos de información Esperemos llegar a 200 likes En cada vídeo Así que amigos Comenzamos En la página IGN España Ya sabéis Una de las páginas De videojuegos Más importantes Del mundo Tanto IGN España Como Estados Unidos Y de demás países Ojo al titular Esto fue en el día de ayer Día 4 de febrero ¿Vale? Konami bate un récord En los últimos 9 meses Con los videojuegos Esto ya Hacía tiempo Que no pasaba En la compañía nipona Vale Seguimos Vamos al pie de la noticia Y nos ponemos Konami Konami No le ha ido Nada mal En los últimos meses En el mercado De los videojuegos Englobando Los títulos de consola Los títulos de móviles Y los títulos de cartas Ya sabéis que en Japón El tema rollo El tema rollo de juegos de cartas Juegos de móvil La verdad que es un top Es un top más que las consolas Aunque parezca mentira Ya que en los demás En los demás El resto del mundo América O Europa Somos más de consolas ¿No? Pero el tema móvil Está dando fuerte El tema de los juegos Estos de las cartas Y paranoia Resulta que la compañía Ojo a esto Ha cerrado El año 2020 Con unos beneficios Bestiales Apoyándose En la situación De la pandemia Ojo que venimos De la pandemia Y seguimos Por desgracia Vale La compañía Emitió su informe De ingreso Y dejan claro Que muchos Segmentos De su negocio Incluyendo los juegos Del casino Clues deportivos Y atracciones Han sufrido Grandes caídas Por el tema Que ha pasado ¿No? Vale Provocando Vale Sin embargo Hemos visto Como la industria Del videojuego Las consolas Las cosas Solo Han ido A mejor Konami En su división Dedicada A Ojo a esto Ya sabéis que Hablamos en el último vídeo Que Konami Tenía divisiones ¿Vale? Konami En Ustedes conocen Konami por tema de pez ¿No? O Metal Gear Algunos otros juegos Pero Konami en Japón No sé si lo sabéis Es una Gran compañía Que tiene Gimnasio Máquinas Eh Muchas cosas ¿Vale? Clubes deportivos Casinos De todo Una barbaridad A lo acabamos En su división Dedicada a videojuegos Ha visto Una sustancial Aumento de los beneficios Aquí vemos Imagen de Metal Y a Ojo Aquel Metal Y a El Playstation Uno Era Otro nivel Los nueve meses Que acabaron El 31 de diciembre La división de videojuegos Sufrió un incremento Ojo a esto Del 31,1 en ganancias Y un 75,3 en beneficio de carácter anual El informe de Konami El informe de ganancias Perdón Explica el aube de beneficios del negocio Operaciones Konami Se había separado Muchos de los videojuegos Últimamente Centrándose más que todo En casinos Y juegos móviles Lo que estaba hablando Antes Juegos móviles En Japón Es una mafia Es una pasada Del dinero que se gana Seguimos con la noticia Que me voy del hilo Que si Que han tenido Algo que ver En este incremento Ojo a esto Amén En los juegos de fútbol Nos referimos Por supuesto A Pro Evolution Soccer Y el lanzamiento Que ha tenido El lugar Solo en Japón Una serie Otra vez Eso es un juego de fútbol Morato De tu otro juego Una serie De juegos de mesa Con dos Millones De copias En enero Mirando al futuro Konami Espera Que sean grandes éxitos Yuji con otro juego Que es de Nintendo De la mal Bueno Todo esto Que viene a referirnos Todo esto Viene a referirnos Que Konami Mucha gente Estaban diciendo Konami Está defraudada Konami Está arruinada Konami No vende nada Es verdad Es verdad Ahora vamos a Hacer un poquito Serios Vale Esto no quita Esto no quita Que Konami Lo esté haciendo mal Con Con Proble Socker Mal en el sentido Que tiene que mejorar Que tiene que mejorar Viendo a la competencia Porque Estamos en un mercado Que tú estás viendo La competencia Que se llama FIFA Que ha vendido En toda su historia 300 millones de copias 300 millones de copias 300 millones de copias Cuando tú has vendido 100 millones O sea te ha vendido Casi el triple Vale Y este año Si Konami ha ganado beneficio Yo no quiero saber Lo que haya ganado EASPORT Porque EAS Electricard Porque ya sabéis que Electricard Tiene juegos AAA Unos poco Si no me equivoco Tiene el Call of Duty Tiene Star Wars Tiene FIFA Tiene el Madden Tiene el NHL Tiene un montón De juegos Sin que ya sabéis Y el Madden Y eso en Estados Unidos Vende como churros Tiene también el de Golf Tiene también el de El de Golf El de Hockey Bueno Una pasada Bueno lo que vamos Que no voy del libro Konami Que Porque hay mucho Me parece Bueno a mi que me importa Konami Que beneficia esto A Konami De ser récord Beneficia que Esto es muy importante Amigos Metérselo en vuestra Camisita Contra más ingresos Tenga Konami Más va a invertir En los juegos O sea Va a invertir En más calidad En los juegos Más calidad En el sentido De más Mano de obra Más presupuesto A ese videojuego Ahora sabéis Que está Manorito Si no me equivoco En cabeza De Konami Eso es buena Buena señal Vamos a ver Que pasa con el P22 También me estáis comentando El Unreal Cambio Nuevo motor gráfico Nueva consola Nueva generación Konami lo tienes En tu mano Todos los beneficios También muchos Nos metemos Es que Konami Está metido mucho En el modo de My Club El tema de monedas Es que todo eso Amigos Todo eso Es para invertir En el juego Como hace A por Todo lo que gana En el último Y lo invierte En el juego ¿Vale? Que hacer un videojuego No vale dos duros Pero bueno Chavales Quiero traer el video El día de hoy Que Konami no está muerta Ni mucho menos Como está diciendo todo el mundo Konami ha muerto Con youtubers famosos Con youtubers famosos Que ya los conocéis Konami va a morir Va a desaparecer No Konami está más vivo que nunca Pero eso no quita Amigos Incluso ha hecho récord De ventas Eso no quita Amigos Que inviertas En Pro Evolution Soccer Un poquito más No te estamos pidiendo licencias Te estamos pidiendo Un juego digno Un juego ¿Cómo os explico? Un juego En general En global Que sea atractivo Un juego Un juego Un juego Un juego Que diga Es un juego completo ¿Vale? Tenemos para divertirnos Tenemos modos de juegos Tenemos modo de editar En condiciones Tenemos un gameplay bueno Unos gráficos buenos Una liga master Que no te aburras A la primera temporada Tenemos un modo Ser leyenda en condiciones Tenemos nuevos modos de juego Un menú atractivo Un menú Que parece que ha hecho mi prima Etcétera ¿Me entendéis? ¿No? Vamos a ver chavales Toda la incógnita Tenemos una incógnita este año Pero una incógnita Porque ahora no hay excusa Conami Tenemos una consola Tanto Playstation 5 Como Xbox Series A la altura No la puedes cagar Saca un juego en condiciones Por Dios Saca un juego Que diga la gente Hostia Konami ha vuelto Vaya juegazo de fútbol Vaya gráficos Vaya jugabilidad Vaya modo de juego Vaya cinemáticas Vaya modo de editar Puedo hacer mi estadio Desde chiquitito Un equipo de la tercera división Más divisiones ficticias Yo que sé Un juego Que hay que tener Un poquito Un poquito de imaginación Konami No hace falta todo El licencia Me has visto El nuevo juego Es el Vivele fútbol Si tiene más cosas Si tiene más cosas que Konami He visto De un modo historia Ese que tiene Eso lo puedes implementar En Konami En estilo GTA Que tú puedas tener En la liga máster Que tú puedas ir A tu sitio De entrenamiento Tu oficina Yo que sé Invéntate cosas Mira Espor ha metido Las cinemáticas De entrar en el estadio Por la autobús Eso llevamos mil años Pidiéndosela Konami Pero bueno Bueno chavales Lo que te digo Lo que he dicho En el título El día de hoy Konami no está muerta Está más viva que nunca Récord de ventas Así que amigos Esperemos que todo esto Lo implementen En las nuevas Series de Konami Sobre todo En ProBlesser Soccer Amigos Suscríbete al canal Rebíndate el like Nos vemos en el próximo vídeo Apóyalo con tu like Nos vemos